Vamos contentos, muy buen jaripeo El jenete era bueno, pero el toro lo alcanzó a superar Ahí los tienen, señoras y señores Intrépidos valientes, estoy hablando del equipo Vaqueros Bronco, el más grande Sí, señor, viene de sal de suerte a cada uno de los que te mando la invitación Si estás presente, amigo, hago el llamado por acá al centro del... Rancho San Nicolás, los toros inquietos para que vengan Rancho El Centenario presente, sí, señor Indio Y tú nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya lo he pagado En el nombre sea de Dios, señoras y señores Con el aplauso de todos ustedes, iniciamos el jaripeo, la lumina y chocan Oigan, avanza la inmaculada, que ciudad de su vecino Esperando que la guerra se andate a venir Esperando que el camino traen, esperando El retombe, hoy está la salida, vaya muchacho, vaya, vaya, vaya Oigan, el muchacho dice que no El ganadero dice que sí, vamos a ver Vemos que el momento preciso El bústico, para que pueda bajar bien a esa escuela a castigar Puerta, hoy está la salida, es el blei, blei Deja de cantar, venga mal Se fue al suelo, se fue al suelo, sí, señor Ahora de bien Sonación el soñador de Borelia Ya abrió el compás de la pierna Ya abrió el compás de la pierna Y estamos en ese momento grande Estamos en ese momento grande Cuando el corazón se acelera Cuando la tierra tiembla Puerta, hoy está la salida, vaya Préparos enormes, el ticto Y vean al soñador Vaya muchacho, vaya Qué lucha, qué jugada Qué espectáculo Porque no le aplaudan las agonías Vaya, vaya Mis amigos, aquí nos encontramos con mi amigo Rodrigo El encargado de Rancho, el 27 Pues primero que nada, saludarlo ¿Cómo está esta noche? Gracias Pues aquí andamos, bien Y gracias a Dios, este, pues Contentos de que todo salió bien Y pues no salió ni un toro cortado De nadie De los amigos ganaderos que llegaron Los jinetes, gracias a Dios También todos salimos bien Los caporrales que traemos Vamos contentos Muy buen jaripeo Día de hoy trajimos, este De Rancho el 27 La Azteca El Bley Bley Y el Tik Tok Fue un agarrón Ahora sí que entre amigos Pues todos aquí son amigos Estuvo muy bueno el jaripeo Para su parecer De Rancho el 27 ¿Cuál fue la mejor monta? Pues mira, este Yo siento que pues todo estuvo parejo Todo estuvo bueno Este, tanto como el Bley Y el Azteca Estuvo, estuvo bien Pero pues Nos gustó el del Tik Tok Que le montó el soñador de Morelia Muy buena monta El jinete Le peleó y le peleó Pero el toro Pues también El jinete era bueno Pero el toro Lo alcanzó a superar poquito Y salió todo bien Más que nada Salió todo bien Tanto pues el jinete Que se requiere que salga bien Pero muy buen toro el Tik Tok Pues son tumbas Que se ven bien Porque son peleadas Se ve que le sacan el colmillo Pues son las palabras Aquí de mi amigo Rodrigo ¿Algún saludo que quiera mandar A través de la imagen del reparo? Pues sí Un saludo como A mi patrón Johnny Nambo Hasta la Unión Americana Atlanta Sus hermanos El Pelón Yuli El Güero Y pues otros hermanos Que tiene también Que de todas maneras Pero a toda su familia De ellos A su mamá Y pues gracias a Dios Aquí andamos Echándole ganas Y primeramente Dios Si Dios nos lo permita Pues vamos a seguir adelante Ya dijo Son las palabras aquí De don Rodrigo Ánimo Gracias por ver el video Y vean como están Detentos los caporales Todavía siguen trabajando Veanlos Como ponen atención ¿Quién es el más guapo de aquí? La Barbie La Barbie Ay Barbie Está como hasta parado Así en exhibición A ver una vueltita Barbie Ay no ya no No sirvió de modelo La Barbie Barbie ¿Cómo te llamas Barbie? Eh Yair ¿Yair qué? Yair Mendoza ¿Y para las mujeres? Un besote Aquí andamos solteros Aquí andamos dijo Ah Soltero disponible Para que lo busquen ¿En dónde te pueden encontrar? En tu casa En todos los jaripeos En mi casa Ahí en la caja Michoacán Están dolidos A ver No te duele No anda dolido ¿Cuándo te pueden buscar? Puedes saber Para ahí Para las admiradoras Como Yair Mendoza En el Facebook Y pues en el Instagram Igual Ánimo pues Eso lo parto a hacer Laura Para que no salga Ánimo Padre Agar ¡Gracias!